Música Vienes que apán a ese Cuada buena mano Seaman una sigaretis , no se han tomado ningún partido de vez Era en bloqueable Me parece que había hecho hasta el clique P time deаются Te compras a de tío con unecrea ¿Te crees que esto es normal? Me pones cuatro topadoras directamente. Vamos, tengo una galleta muy segura. ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Un nesu, un año? ¿Tú vas? ¿Tú vas ahí, vale? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? ¿Y tú vas a ver? ¿Quién ha dicho la pata de los patas? ¿Tú vas? ¿Has dicho la pata de los patas? No, es que los darían un precio en un poco. ¿Cinco? ¿Cómo se va a ver? ¿Tú vas a ver? Donde está en un centro de destino? Gracias.